Madonna no está de acuerdo con la película que se prepara basada en su vida, pues asegura que nadie puede hablar, ver y sentir por ella. La reina del pop publicó en Instagram una foto de cuando ella saltó a la fama en la década de los 80s, y escribió, Nadie sabe lo que yo sé y lo que he visto. Solo puedo contar mi historia. Cualquier otra persona que lo intente es un charlatán y un tonto. El guión de la cinta está a cargo de Ilis Haalandar, que cuenta la historia que inicia en la década de los 70s, cuando Madonna llega a Nueva York con la intención de entrar en la industria de la música, seguido de sus comienzos y su triunfo como cantante pop en la década de los 80s. La dirección estará a cargo de Michael De Luca, que participará en 50 sombras de Grey y Brett Ratner, productor de El Renacido. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.